El palomo no juega, el palomo no juega 1, 2, 3 ¡Pobre Mustang! Estoy súper, súper agradecido con ustedes y súper contento porque estamos cumpliendo nuestras metas Este canal sigue creciendo y creciendo, gracias, se los agradecemos mucho compas El día de hoy estamos trabajando una vez más en el proyecto Como ustedes pudieron ver en el video anterior, chingamos lo que es el cableado Lo que le da energía a los que es los fans Y pues ya ahorita ya lo arreglamos, le pusimos conexiones waterproof y todo el desmadre Ahorita nomás vamos a estar haciéndole lo que es rapeándolo con electro tape Y pues lamentablemente también mire que me jodió el fan Ojalá funcione uno, ya lo conecté directo una vez más para que esté funcionando Con uno todavía la hago mientras en lo que reemplazo lo que es ese fans para el radiador También voy a estar reemplazando lo que es la busgate Como ustedes pudieron ver, salió defectuosa Todas las cosas de eBay a veces salen, sirven muy bien Y a veces pues salen con sus defectitos Me van a decir loco o criticar Pero compré otra de eBay compas Yo no voy a estar pagando 80 hasta 90 dólares por una busgate para nada compas Esa madre me costó 20 dólares Y pues suelen funcionar la mayoría de veces So vamos a estar instalando eso para ver cuánto en realidad estoy pegando el bus Porque este palomo compas se está moviendo bastante cabrón compas Y sin tunear, es lo que me impresiona La verdad compas, no me van a creer Pero le jugué a un Subaru STI tuneado Y lo hice garras, garras compas No me vio ni el polvo No digo que es el carro más rápido del mundo No me lo tomen así Pero está stock, stock inyector, stock fuel pump No tune Solamente bus control Lo estoy subiendo salvo solamente lo que era 17 libras Después de allí puedes arriesgar que vueles Porque ya te quedes pobre en gas Pero vamos a estar haciendo todo esto compas También shout out to my boy D-Monkey de Miami, Florida Que está trabajando ya en la back cover Y en lo que es la tapa de los inyectores Me dijo que es una sorpresa Está trabajando en él, que se viene algo loco Se lo agradezco mucho compas La verdad vamos a ver que hace Si quieres algo de Hydro Deep Como el carro que tengo acá compas Él lo hizo Mira en su Instagram Lo puedes ver en la cajita de comentarios Ahí agrégalo y dile que vienes de la familia Psycho Y usa el código 10%OFF También le quiero agradecer a RC Codings El nuevo sponsor del canal Que está trabajando en la back cover del compa Abel Es un colorazo Es algo bien chingón Y también me está ayudando En una cosita Que hicimos yo y él Para el nuevo giveaway Que se viene Para estar agradeciéndoles A toda la gente Por esos 3000 suscriptores Y seguimos contando compas So Comenta en la cajita de comentarios ¿Por qué te deberías de ganar El nuevo La nueva cosa que voy a estar Haciéndole giveaway Si vives en México No hay problema Yo te la mando hasta allá Si vives en Honduras Si yo puedo Te la mando hasta allá Si vives en Argentina Vamos a tratar de mandar Esa madre a donde vaya Todavía no se lo voy a estar Diciendo que es Pero lo van a estar Podiendo usar En un SRT4 Es algo bien chingón Que les va a estar gustando So Comenta en la cajita de comentarios ¿Por qué Debes de ganarte El giveaway compas? Si comentas ahorita Automáticamente Entras al giveaway So Ahí se lo dejo a ustedes Vamos a estar trabajando ahorita Y vamos a estar sacando a la calle Bueno compas Como ustedes pueden ver La busque Ahí está en cero So si está calibrada Lo único El único detalle Ya me ha pasado una vez Porque ya la he usado una vez También este tipo de brand O sea El tipo de marca Es de que estas patitas Si se te van para adentro O algo Chingan lo que es la calibración De la busque La puede que Le de menos 5 O más 5 Así So lo que yo hago siempre es Le pongo super glue Alrededor de las patitas Para que se mantengan en su lugar Porque Ya que vienen con esas tuerquitas Pero Si dejan las tuerquitas Esas para asegurarlas No entra allá En lo que es el carro So por eso Vamos a estar O sea Es súper simple compas Conecta lo que es el cable En la parte esta Del Del bus Y pues El amarillo es positivo Y el El negro es negativo Súper fácil para conectar Una vez la pones Y vamos a ver Vamos a ver Si si Ahora si compas Se me hizo un poco tarde Pero es el momento La verdad Vamos a ver si El abanico funciona Y también Lo que es La bus gate So Vamos a ver Vamos a ver Que onda Lo ponemos on A ver La madre No pues si está funcionando Uno Pero ya es ganancia Y ahorita vamos a ver Si la bus gate Está funcionando O si va a funcionar A ver Momento de la verdad Vamos a prenderlo Switch on Papito There you go Está en cero compas Suicita bastante calibrada No te puede No te miente Ni por uno Suicita en cero Y Pues Al usa bien Azulito y amamalón Está chingona Esta bus gate Es de 35 pies Sabes Claro No se está llegando Hasta allá Pero Vamos a estar prendiéndolo A huevos ¿Qué no? Let's go Que chingona se mira esa bus gate A ver Damn Bueno compas Sacamos a la calle El palomo Lo he estado manejando ahorita Para saber que todo está bien Mi bus gate Está trabajando al 100 Ahorita No lo he busteado todo Para ver cuánto en realidad está tirando Mi temperatura Está Por debajo De los 200 Ese fan Me está manteniendo el carro Este cálido Compas La verdad Vamos a calarlo ahorita Cuando esté Un espacio libre Le vamos a estar cagando Para ver cuánto Está tirando En realidad El palomo Cuántas libras Se está sosteniendo Ya que la otra Con la otra Bus gauge Este No sabíamos En realidad Cuánto estaba tirando Porque Pues nos falló Pero esta Está funcionando Al 100% Y ahí les va Es de ebay Y ya sé que me van a estar comentando No uses cosas de allí No uses que el otro Como les repito Ni modo No voy a estar gastando Más dinero En cosas que no se necesitan Porque También les voy a decir algo Se vienen rines Se vienen fenderflers Se viene rap Se viene Un desmadre Para el palomo Se viene lip Se va a estar Completamente Transformando Este carro Compas Se va a estar viendo Más o menos Como el negrito Que yo tenía anterior Bien pinche custom Todo Psycho Celery Car Compas So vamos a estar Busteando ahorita Que nos acarre Una Una calle Libre Disculpen Una calle libre Para estar viendo bien Cuanto Cuantas libras Está tirando El palomo Como les repito Lo quiero sostener En 17 Que haga spike A 20 Es 17 Todavía está A salvo Porque si lo Pasas allí Puede que te vayas Un poco pobre Por la mezcla En la mezcla De gas Porque le repito Este carro No está Tuneado Compas A las madres Este palomo Es otro pedo Ese carro Tiene potencial Compadres Voy Que chingón Se siente Compas Está cruising Ahorita En la noche Ahorita Donde no hayamos Tráfico Vamos a estarle Metiendo la chancla A esta bestia Dime Dime Bueno Bueno Al menos yo Compas Me siento muy alegre Estar manejando Este carro No sé por qué En realidad Me está gustando Bastante Y Es un pinche Dime Bastante divertido So Tiene potencial Y por qué No dale cariño Vamos a ver Si podemos hacer Un photo Para ver Cuánto está Tirando De PSI El palomo Estamos tirando Estamos spiking El pico es 18 libras Y se queda establemente 15 libras Compas Me sorprende Una vez más Cómo se mueve Y no está tuneado Esta chingadera Bro Damn Este carro Tiene bastante potencial Apenas tiene 51 mil millas Solo vamos a estar Criando Y vamos a estar Criando Una pinche bestia Bien mamalona Compas Como la que tenemos En el garaje Lamentablemente Esa Es para Coaciones especiales Porque ya saben Que se invirtió Bastante dinerito En ese carro Y pues no me gustaría Que Algún tontito Por ahí Me le pegue O me le haga daño O Estarlo fregando Simplemente Por así Su piche madre Que pedo That feeling Que chingón Se siente Que chingón Se siente La Mustang que chingón Party that ¡Estúpida! ¡Mise mierda! ¡A la 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 mierda! ¡Es que el palomo no juega, loco! ¡El palomo no juega! ¡A la mierda! ¡Yo cuento! ¡Una, dos, tres! ¡A la mierda! ¡Ya jajaja! ¡Saia jaja! ¡A mi Absolutely! ¡Pobre Mustang! que tal se mira el trasero del SRT4 voy a esperarlo voy a esperarlo estuvo bueno verdad vos humanos corre o que bueno compas nos paramos aquí a una gas para chequear que todo este jalando bien que todo este bien con el carro la neta compas este SRT4 no es ninguna mamada compas se está moviendo y se está moviendo machín ese Mustang ese Mustang era un V6 a mi no me gusta mentir ni nada de eso pero ese Mustang era un V6 pero compadre le saque le saque voces vamos a ver todo se mira bien abajo pinche lip craqueado se craqueó otra vez dale pinga pero damn damn compitas la neta la neta se la rifa creo que va a ser todo por el día de hoy compas espero que les haya gustado el video es algo diferente verdad me salí yo solo andar en el SRT4 andarlo más o menos corriendo calándolo y todavía aún le falta más compas el O2 sensor casi te puedo asegurar que está fallando un poco yo pienso que tiene más potencial todavía aún le podemos dar un poquito más le podemos aumentar todavía 2 libras y a 17 libras yo pienso que aún está salvo sin que los vayamos pobres también le vamos a estar ordenando ya el AFR para estar midiendo lo que es la mezcla del lo que es del gas y del aire compas para estar seguro que no se está que no se está yendo pobre después en el futuro ya que le haya puesto lo que son los rines los fender flares y el wrap vamos a estar poniéndole más aún más huevos pero yo creo que se va a estar quedando en stock turbo porque no sé pero stock turbo se está moviendo bastante bien pero lo único que le haríamos en el futuro compas es ponerle una pompa más grande unos inyectores más grandes y lo tunearíamos ahora sí en E85 mientras tanto no voy a estar gastando ningún tune no ocupo ningún tune de 93 porque yo pienso que está jalando más que los tuneados los neones stock tuneados de 93 la verdad compadres esta madre se está moviendo y no es un juego no le respito no es el SRT4 más rápido de rápido pero para lo que les les digo que no está tuneado está en stock injectors stock fuel pump nomás en bus controller y 15 libras no manches eso va a ser todo por el día de hoy compas no olvides de pegar tu like tu comentario y nos vemos la próxima no 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 Gracias.